¿Cómo será el tiempo que aún no existe pero que vive en la memoria? ¿Que acompaña los pasos en la calle guiado por el viento del futuro? ¿Cómo será esa memoria sin memoria del recuerdo aún no sucedido? ¿Que habita en uno sin haber vivido pero que ocurrirá como algo inexorable? Gracias por ver el video